Esto es el tojón de miel. Miedo corre y cámara lenta. Es bastante malo asno. ¡Wow! ¿Tiene cuidado de ese, ese pájaro? ¡Ew! ¿Ha cuscado una serpiente? El tojón de miel ha sido referido a por el libro de Guinness Mother Marquise Morientes como el animal más breve en todo el reino animal. Si tiene hambre es un hong... ¡Ew! ¿Lo que es que unzo boca? Ahora mira esto a la mirada. Una serpiente arriba en un árbol. El tojón de miel no cueda. El tojón de la miel no de una mierda. Acaba de tomar lo que desea. Siempre lo que tenga hambre solo... ¡Ew! ¿Y cuelan los serpientes? Mirado acaba de grun... ¡Ew! ¿Qué me sorprende? ¿Qué me sorprende? ¿Y lo que es eso, un ratón? ¡Ah, qué es desgustin! ¡Ah, son tan muy desgustin! ¡Marrar de U! ¡Perserga cosas y los come! Ahora, mirada, aquí está una casa llena de abejas. ¿Pienes los quelletos de tajón de miel? No de una mierda. Vi el derecho en la casa de abejas para conseguir algunas lavas. ¿Cómo respondo es eso? ¿Come lavas? ¡Ew! ¡Ese es un teen movie nasty! ¿Nada puede parar el tojón de miel cuando tenga hambre? ¡Qué cajero loco! ¡Mirada! ¡Ew! ¡Come lavas! ¡Qué reponga! Vea, ahora lo que es interesante es que otros animales quieren coger estos pájaros aquí el justo como el cebra alrededor hasta que la miel altamente comer el hecho y atonte zapata en recaudar los piracacacitos. Dice, ha hecho todo el trabajo para nosotros, dejen del el nosotros que acaban, de como lo que usted lo siente. ¿Cómo es eso? ¡Mira a este perros poquineos! Están como, ¡de las gracias, estúpido! ¡Gracias por el hortón! En tiempo de noche, el tojón de miel va a cazar, que tiene hambre. ¡Mirada! ¡Aquí venga una batalla violenta entre una cobra riel y una miel atormenta! Y entonces, mira, ¡get away from me! Dice la serpiente. ¡Get away from me! El tojón de miel no queda. El tajón de miel abofetata la mierda fuerte de él. ¡Ah! Poco haga la miel que el tojón sabe. Para su afirmación, ¡ha sido picado! Mira, es el cajaro dormiente. Ahora, la miel deja de retrotocida y empieza a comer de nuevo. ¿Qué es unos bardaustiles de sleepy little fuck? ¡Mira esto! ¡Cómo nada ha sucedido aún! El tojón de miel, cojunso del derecho, retrotocida y continúa a cromar la cobra. El tojón de miel.